La pandemia de COVID no se ha terminado, es importante que verifiquemos lo que está sucediendo a nivel internacional, cada vez se suman más contagios, Estados Unidos está reportando cifras récord de contagios, a nivel mundial se están superando más de 80 millones de contagios, se están alcanzando cerca de 2 millones de muertes, con lo cual ustedes pueden darse cuenta que esta pandemia no ha finalizado, sigue teniendo efectos negativos para la población y específicamente todas las acciones que el país ha tomado han sido para salvaguardar la vida de la población y debemos redoblar esos esfuerzos para evitar que nuestra situación cambie y se asemeja a la que otros países o regiones están teniendo. Sabemos que una parte importante para poder mantener estos 46 mil casos, para poder mantener estas cifras favorables que somos en la región o de Centroamérica, el país con menores cifras y a nivel de América Latina, uno de los países que mejor ha manejado la pandemia, pero para poder garantizar eso necesitamos que se integren las estrategias y esto me estoy refiriendo específicamente a la vacunación, esa vacunación que va a generar la inmunidad al resto de la población.